Din-don, 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 Trezandado y Don... Viejo Pregón, recuerdo colonial, mellores tiempos los haces añorar, Tu melodía dulce y sentimental, Viejo Pregón, recuerdo colonial, y a la oración se oye entonar, Aquel fregón romántico ideal Y a la oración se oye entonar Aquel fregón romántico ideal Din don, din don, din don Oh mi Santiago, nunca podré olvidar El calicanto y el viejo tajamar Solo me queda pa' poder recordar Aquel fregón del tiempo colonial Y a la oración se oye entonar Aquel fregón romántico ideal Y a la oración se oye entonar Aquel fregón romántico ideal Tierna plegaria de una dichosa edad Días felices que ya no volverán Siento la voz del pasado ancestral Viejo fregón recuerdo colonial Y a la oración se oye entonar Aquel fregón romántico ideal Y a la oración se oye entonar Aquel fregón romántico ideal Viva Chile La presa andó y sereno Din don, din don, din don Ramito de toronjil Ven a consolarme a mí Al toronjil pa' la vena Le estoy cantando pa' que me den Alivian el corazón Alivian el corazón Junto a tu reja Vengo a cantarte Todas camperas Que me inspiraste Ramito de toronjil Ven a consolarme a mí Hierbitas pa'l corazón Que alivien mi padecer Consuelan todas las penas Todas las penas de mi querer Y hierbitas pa'l corazón Que alivien mi padecer Al toronjil pa' la vena Le estoy cantando pa' que me den Alivian el corazón Alivian el corazón Dime mi vida Dime mi vida Porque te fuiste Y me dejaste Solo Y tan triste Y tan triste Ramito de toronjil Ven a consolarme a mí Mi corazón Mi corazón está llorando Por mi negrita Que ya se fue Ramito de toronjil Ven a consolarme a mí En el reino fui carpintero Y carabinero en el reino Y carabinero en el reino En Coquimbo marinero Y en Ancuscu y pilotino Viaqué por la tierra mía Siempre con curiosidad Y la quiero y la veneno Cada día más y la veneno Cada día más y más Patria chilena Donde nací Aquí en mi tierra Quiero morir Patria chilena Donde nací Aquí en mi tierra Quiero morir Estuve en la salitera En Iquique y en Taltar Trabajé en María Elena Trabajé en María Elena Y de allá vine pa' acá En Valdivia fui motero En Santiago fui chofer Y en mi casa soy marido Mario de mi mujer Y en mi casa soy marido Mario de mi mujer Patria chilena Donde nací Aquí en mi tierra Quiero morir Patria chilena Donde nací Aquí en mi tierra Quiero morir Por los caminos Por los caminos del cerro Viene la noche cayendo Por los caminos del cerro Viene la noche cayendo Y por mi rostro Y por mi rostro corriendo Las lágrimas de mi llanto Llanto de ver que no vuelve Por los caminos del cerro Porque tu amor Dale una alivio Dale una alivio a mi herida Dime si hablaste Con ella Con ella Si mi tordillo la viera Venir por esos caminos Venir por esos caminos Si mi tordillo la viera Venir por esos caminos Me gustó Me gustó Relincharía Y junto a mi correría Para decirme que vuelve La dicha La dicha de Alma mía Luna 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 Que vienes dormida En tu camita De estrellas Dale una alivio a mi herida Dime si hablaste Por ella Dale una alivio a mi herida Dale una alivio a mi herida Dime si hablaste Dime si hablaste Con ella Dime si hablaste Tropilla de Cali Blanco Bajando pa' Puerto Aicé Sobre las bestias hay nieve Sobre los ponchos también Circula entre manos negras El fuego de un cimarrón Sírvase un sorbo de hormigua Para adentrar en calor Tropilla sobre la nieve Sombras en el corazón Ya no hay fuego que derrita Las nieves del corazón Hermano apure las bestias Que empieza la cerrazón Tropilla como recuerdo Tropilla como recuerdo Trotando al atardecer En la azúcar En la azúcar río cisnes En los ojos Puerto Aicé Hermano la tarde llena En la azúcar Y el relente apuñalea Más que la tarde compadre Son los años En la azúcar río En la azúcar río Pa' entibiar el corazón Pa' entibiar el corazón Apure las tropas hermano Y pásenme un cimarrón Tropilla sobre la nieve Sombras en el corazón La, 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 la A un campo lejos me fui Para ver si te olvidabas Y mientras más lejos iba Mucho más te recordaba Al relucir las estrellas Pensaba siempre yo en ti Y preguntaba una de ellas Si te acordabas de mí Y preguntaba una de ellas Si te acordabas de mí No es imposible no Que me vuelvas a querer El agua rompe la piedra A fuerza de tanto caer No es imposible no Que me vuelvas a querer El agua rompe la piedra A fuerza de tanto caer El río de mis amores El río de mis amores Se está secando de sed Por eso todas las flores se marchitan al nacer, aprende primero, ingrata, a secar el manantial. Del llanto que me causas de cuando me quisiste matar, del llanto que me causas de cuando me quisiste matar. No es imposible, no, que me vuelvas a querer, que el agua rompe la piedra a fuerza de tanto caer. No es imposible, no, que me vuelvas a querer, el agua rompe la piedra a fuerza de tanto caer. De la fiesta a los campos chilenos, un rodeo es lo mejor, saliendo pa' los corrales. Contento que es un primo, ahí van los guasos con su animal, luciendo mantas tan lindas como las quintas de un gran guindal. Echa con el novillo por la media luna, junto a la bandera le hago la taja. Y si se le pasa a la yegua fortuna, mejor que la saco con la colora. Las fondas y las ramadas invitan a remolet. Con sentos, vasos de poche y chinas que bailan bien, ahí van patrones, empleados y peones. Y si se le pasa a la yegua fortuna, mejor que la saco con la colora. Y si se le pasa a la yegua fortuna, mejor que la saco con la colora. Tengo que ir a la yegua fortuna, tengo que ir a la mirada y estoy todo acongojado. Y si se le pasa a la yegua fortuna, me parece que me han dado una toma en desmoliar. De noche mojo la almohada, de tanto y tanto llorar. Y en ley comienzo a infariar, lo mesmito que un enfermo, que ya de noche no duermo. De tanto y tanto llorar, te hay de escribir una carta, pa' que aprenda ya querer. Y cuando le estoy lento, las lágrimas se te han de querer. Te hay de escribir una carta, pa' que aprenda ya querer. Y cuando le estoy lento, las lágrimas se te han de querer. Desde que pa' allá te fuiste, todo está triste en el mundo. Que hasta el viejo año segundo, de luto nomás se viste. Parece que vos quisiste envenenar nuestra guía. Y hasta la yegua con cría, se lo pasa relinchando. Te hay de escribir una carta, pa' que aprenda ya querer. Y cuando le estoy lento, las lágrimas se te han de querer. Te hay de escribir una carta, pa' que aprenda ya querer. Y cuando le estoy lento, las lágrimas se te han de querer. Y cuando le estoy lento, las lágrimas se te han de querer. Estero de San José, silencio soy cristalino. Las alamedas y el cielo, en tu lecho se han tendido. Te he visto en días de sol, brillar como oro encendido. Y en noches de luna clara, volverte plata dormido. Este ritmo limpio y claro, en tu plácido rodar. El campo de San José, lo vas llevando hacia el mar. Este ritmo limpio y claro, en tu plácido rodar. Este ritmo limpio y claro, en tu plácido rodar. Este ritmo limpio y claro, en tu plácido rodar. Ya de tu plácido rodar. Me he recostado a soñar. Enredado en tu remanso, revuelto con mil colores. Estérito tú te llevas, en secreto mis amores Estérito limpio y claro, en tu plástico rodar El campo de San José, lo vas llevando hacia el mar Estérito limpio y claro, en tu plástico rodar Estérito limpio y claro, en tu plástico rodar A donde voy que no sepan, que soy un guaso chileno A donde voy me conocen, igual que al pingo en el pelo No me hace falta la sombra, con mi sombrero y tu alón Debajo del lecho loco, pa' voltear un corazón No sé si es por lo mañoso, no sé si es por lo aniñado No sé si es por lo rangoso, o bien por lo enamorado Lo que sé es que a donde voy, a donde voy Igual que al pingo en el pelo Y yo no sé en qué me conocen, que soy, que soy un guaso chileno Estoy por creer que llevo mi tierra en mi corazón Tintineando las espuelas y en mi manta tricolor Y aunque lo disimulara, y esté lejos de mi Chile No voy a dejar de ser, guaso por donde me mire No sé si es por lo mañoso, no sé si es por lo aniñado No sé si es por lo rangoso, o bien por lo enamorado Lo que sé es que a donde voy, a donde voy Igual que al pingo en el pelo Y yo no sé en qué me conocen, que soy, que soy un guaso chileno Es mi caballo blanco, como un amanecer Siempre juntitos vamos, es mi amigo más fiel Mi caballo, mi caballo, galopando va Mi caballo, mi caballo, se va y se va En alas de una dichia, mi caballo corrió Y en brazos de una pena, él también me llevó Mi caballo, mi caballo, galopando va Mi caballo, mi caballo, se va y se va Ah, 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 ay Al Taita Dios le pido Y él lo sabe muy bien Si me llama a su lado En mi blanquito iré Mi caballo, mi caballo Galopando va Mi caballo, mi caballo Se va y se va Al Taita Dios le pido Pa' que andar con medio fría Habiendo días enteros Yo le atraco a la García Mi compadre a la Romero Compadrito aquí, compadrito allá Suena la guitarra, venga una tona Y empieza la fiesta pa' que leigo nada Cuando hay que tomar, tomamos Cuando hay que comer, comimos Si hay que pelear, la peleamos Y si hay que sufrir, la sufrimos Somos como tontos pa' la cazuela Somos como malas pa' lo asado Somos como esponjas pa'l vino tinto Somos compadres bien paleteados Somos como esponjas pa'l vino tinto Somos compadres bien paleteados Pa' que andar con encogida Ni menos con agachada La noche la hacemos día Andamos de traslochada Compadrito aquí, compadrito allá Suena la guitarra, venga una tona Y empieza la fiesta pa' que leigo nada Cuando hay que tomar, tomamos Cuando hay que comer, comimos Si hay que pelear, la peleamos Y si hay que sufrir, la sufrimos Somos como tontos pa' la cazuela Somos como malas pa' lo asado Somos como esponjas pa'l vino tinto Somos compadres bien paleteados Somos como esponjas pa'l vino tinto Somos compadres Como somos compadres Bien paleteados Somos como esponjas pa'l vino tinto Somos como esponjas pa'l vino tinto Somos como esponjas pa'l vino tinto Cuando me vuelvas del pueblo, debajo de los aromos que hay al lado del estero, tenís que estar con los ojos brillantes como luceros. Y has de tener en la boca gusto a menta y a romero. Me avisa estar esperando con tus manos de rocío. Y con tus ojos alegres como el campo ha amanecido. Cuando yo vuelva del pueblo con el pecho florecido, me avisa estar esperando con tus manos de rocío. Cuando me vuelva del pueblo, he de comprar ese rancho que hay en medio del camino. Y allí juntitos pa' siempre he de sembrar de cariño. Yo, el potrero de esperanzas que hay en tus ojos dormío. Me avisa estar esperando con tus manos de rocío. Y con tus ojos alegres como el campo ha amanecido. Cuando yo vuelva del pueblo con el pecho florecido. Me avisa estar esperando con tus manos de rocío. No te creo cuando ríes, ni te creo cuando lloras. No te creo cuando me miras, por eso mírame ahora. Te creo cuando me miras, por eso mírame ahora. Catapunichichin, catapunichichin, por eso mírame ahora. Catapunichichin, catapunichichin, por eso mírame ahora. El amor de las mujeres es como el de las gallinas. El amor de las mujeres es como el de las gallinas. Y empaltando al gallo padre a cualquier pollo se arrima. Y empaltando al gallo padre a cualquier pollo se arrima. Catapunichichin, catapunichichin, a cualquier pollo se arrima. Catapunichichin, catapunichichin, a cualquier pollo se arrima. En Sigüeña y de París me trajeron de guaguita En Sigüeña y de París me trajeron de guaguita Y el pasaje lo pagó un amigo en mi taitita Y el pasaje lo pagó un amigo en mi taitita Catapulli, chinchi, catapulli, chinchi, un amigo en mi taitita Catapulli, chinchi, catapulli, chinchi, un amigo en mi taitita El dolor que siente el perro cuando le cortan el rabo El dolor que siente el perro cuando le cortan el rabo Es como el que siente el rabo cuando le cortan el perro Es como el que siente el rabo cuando le cortan el perro Catapulli, chinchi, catapulli, chinchi, cuando le cortan el perro Catapulli, chinchi, catapulli, chinchi, cuando le cortan el perro Catapulli, 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 chinchi Gracias por ver el video.